¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El patrón del grupo estaba escuchando a alguien de los que estaban en la tribuna y le decía al padrino Oye padrino, en todo el tiempo que has estado dentro de esto, en todo lo que ha sido el trayecto del grupo El Alto Me imagino que has escuchado un chingo de gente, me imagino que has escuchado muchas personas Alcohólicos de todo tipo, desde los que hablan bien bonito, desde los que hablan elocuentemente Desde aquellos que parecen borrachos, los hijos de su puta madre De aquellos que según nos vienen a dar una terapia Hijo de su puta madre Y nos vienen a dar una pinche terapia Y ni siquiera te sabes presentar hijo de tu puta madre Ni siquiera sabes decirnos si es alcohólico, drogadicto o puto hijo de su puta madre Y si vienen a venirnos a querer dar la clase Pinche zángano maldito hijo de su puta madre Piensa que aquí está en su pinche chiquero maldito asqueroso Si aquí no está con los pinches pendejos, la pinche bola de piojosas Que los siguen hijo de su puta madre Aquí está entre alcohólicos, hijo de su perra madre Ahora resulta que tenemos que ser tus payasos, hijo de tu puta madre Porque si no es alegría de vivir Hablas hijo de tu perra madre, güey De que en Alcohólicos Anónimos tienes que ser un padre ejemplar Y ni vieja tienes, hijo de tu puta madre Dígate nomás, que bonito es venir a hablar hijo de tu perra madre De como se hacen las cosas Y lo que no ha sabido decirnos hijo de su puta madre Es como todos lo han sanchado por pendejo hijo de su puta madre Porque aquí hay un monito pa' hablar Aquí si puede venir a terapiar a la banda Pero su mujer no le ha podido arreglar el pedo hijo de su puta madre Porque es pinche feo panzón y pendejo hijo de su puta madre Eso es lo que no se ha venido a atrever a decir, perro O sea, si puede venir aquí entre los alcohólicos a venir a hacer su pinche show Que hay que ríense Ni que fuera tu payaso, hijo de tu puta madre Alcohólicos Anónimos se viene a recuperarse No hacer reír a la raza, hijo de su puta madre Si los quiero hacer reír Les cuento otra vez tu pinche historial verguero, hijo de tu puta madre Y a tu pinche rancho pendejo, hijo de tu puta madre Asustan a cualquiera Nomás con una pinche, este, foto de tamalero, hijo de tu perra, madre, güey Si nosotros venimos de donde hace aire, hijo de tu perra, madre Donde realmente apesta el pinche olor a muerte donde quiera, pinche perro Si, vengo de la sierra michoacana, hijo de tu puta madre Vengo de donde se hacen los hombres, güey Y las mujeres mueren virgen Antes de parir pendejos como tú, hijo de tu puta madre Ahora si resulta que ya todos bien malotes, hijo de su pinche, madre, güey Aquí en Alcohólicos Anónimos cualquiera es malote, güey En Alcohólicos Anónimos cualquiera grita, güey En Alcohólicos Anónimos cualquiera brilla Fíjate hasta donde tienes que llegar, hijo de tu perra, madre Nada más porque te aplaudan tantito, pinche pendejo En Alcohólicos Anónimos cualquiera puede venir a figurar Cualquiera puede venir a decir que es alguien ¿Sí? Usted, hijo de su puta madre, se ventó 15 minutos de ojete, hijo de su puta madre Y hasta su familia perdió, pendejo Habemos alcohólicos que tenemos toda la vida siendo jetes, hijo de tu pinche madre Y aún seguimos conservando una familia Aún seguimos, hijo de su puta madre, en la batalla Aún seguimos trabajando, hijo de su perra, madre Y se sigue trabajando con los demás Ahora resulta que ya te vamos a reconocer De que eres un papá, pinche vato patético Hijo de tu puta madre Chulo me viene, hijo de su perra, madre Dejando a los alcohólicos por tener que ir a ser un buen padre Ay, no, es que Ay, ya respetas a las compañeras Como ninguna te pela, hijo de tu puta madre, feo Por eso odias a las mujeres Por eso las aborreces Nosotros no tenemos la culpa Que el primer beso se lo hayas dado un pinche travesti, hijo de tu puta madre Nosotros no tenemos la culpa De que todo el tiempo te hayas enamorado de pura pinche puta Y que te hayan agarrado, güey Simplemente de bastón, hijo de tu puta madre Anciano decrépito, pinche perro Nosotros no tenemos la culpa Si son culeras, no lo voy a negar Si son unas putas, unas rameras, güey Y todo eso Si lo son, hijo de su pinche madre Pero que crees, güey Aún así Tenemos la capacidad De hacer disfrutar una pinche ramea como esta Hacerla sentirse princesa Hijo de su puta madre Aunque después le rompamos su puta madre Pero debe de tener la capacidad De hacerla sentir una pinche Por lo menos unos 15, 20 minutos Es más, en tu caso Tus cinco minutos de placer Que le puedas dar, hijo de tu perra, madre Pinche indio ¿Cómo se llaman aquellos indios feos? Pache Es que si le digo un diopurepecha Lo levanto al hijo de tu perra, madre O sea, ¿qué pensabas, güey? Que estabas entre puro pinche Alcohólico Pendejo ¿Qué, güey? No En Alcohólicos Anónimos Mira, güey Toda la bola de culeros Que están aquí Son puros hijos de su pinche madre Que no tienen nada que hacer El fin de semana Puro culero Que en su familia No los quieren, güey Puro culero Que no traen dinero Para irse a recaer Hijo de tu puta madre, güey O sea, ¿qué? Puro alcohólico Con la pinche espada Nada más Desemainada Esperando A que nos caiga en la terapia Un pendejo como tú Alguien que nos dé el tema Me preguntaban al principio ¿Cuál es el tema? No sé El primer pendejo Que se ponga el pedo El primer pendejo Que se sienta maldito El primer pendejo Que saque el pecho Y que empiece a decir Que, 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 que Uy, 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 uy No, chingue a su madre Chingue a su madre, güey Pues usted con quien piensa Que se viene a rozar ¿A poco pensó Que nada más les iba a venir A mentar su madre A los compitas estos, no? Sí, porque eso es lo que hace Nomás venirse A querer ver superior a la banda ¿Sí? A quererse ver superior A los demás No, el alcohólico Debe de merecer un respeto Hijo de su pinche madre Y si le falta Y si le falta el respeto A alguien Usted está abriendo la puerta Para que le falten Al respeto Usted pendejo Está abriendo la puerta Para que todos los demás Vayan y le rajen Su puta madre Porque de eso Es de lo que se viene A ser los alcohólicos anónimos, güey A formar un pinche carácter Hijo de tu puta madre O sea Empiezas a hablar de una cosa Y terminas hablando de otra Empiezas hablando En familia Con Chabelo Hijo de tu puta madre Y terminas con Los pequeños gigantes Hijo de tu perra madre El caso es que No tienes un norte, güey ¿Sí? Y en alcohólicos anónimos Si no tienes una directriz, güey Si no tienes una línea Vas a chingar a tu madre, güey Porque un día, güey Perteneces A los rudotototototes ¿Sí? A los que son bien vergas En la terapia ¿Sí? A los que Parten la pinche tribuna Con la punta de la verga ¿Sí? Que me merezco más ¿Qué más te vas a merecer? Pinche indio Tlacuache culero, güey ¿Qué más te vas a merecer, pendejo? ¿Sí? Primero eres un rudototote Luego Te conviertes Te carga la verga Porque para ser rudo Hay que tener huevos Carácter y capacidad ¿Sí? Y una historia Y usted se ve Que de una historia Tiene, pendejo Y te cambias de ser rudototote Ahora te vuelves una persona De los cuartopaseros Bien espirituales Bien fanáticos De algunos Porque no todos ¿Sí? Y ahora resulta que ahora Todo lo quiere resolver Con alabanzas Que ahora todo lo quiere resolver Con cadenas Que ahora todo lo quiere Resolver con salmos Y decía el padrino Haciéndole el cerco A todo mundo Hijo de su pinche madre ¿Sí? Ya después al tiempo Cambias de directriz Hijo de su puta madre Ahora te vuelves Elocuente Ahora te vuelves Orador Hijo de su pinche madre ¿Sí? Ahora ya te vuelves Superestrella De YouTube Hay tanto pendejo Dentro de las De las tribunas De las este De los programas De alcohólicos anónimos Sintiéndose Estrellas de YouTube Hijo de su puta madre Y no tienen ni siquiera Donde caerse muertos Los pendejos ¿Sí? Que no tienen Donde caerse muertos Que en alcohólicos anónimos Vienen y le dan la clase A todo mundo Vienen a todo mundo Y le dicen ¿Cómo es? Hasta difaman A los demás alcohólicos Pero esos alcohólicos Que se están pasando De verga Por lo menos Tienen donde caerse muertos Hijo de su pinche madre Y le voy a dar Un tip pinche gato culero Si no tiene donde caerse muerto Lo invito a mi tierra Allá le doy trabajo Hijo de su puta madre Sé que suena egocéntrico Pero yo no tengo la culpa De haber llegado A triunfar Alcohólicos anónimos Así Si en alcohólicos anónimos La gente Este Empieza a perderte Güey Por gente como este tipo Si Porque vienen a regañar A los alcohólicos Si No mames Y todo el puto tiempo Por eso me drogaba Hijo de tu puta madre Por eso me alcoholizaba Porque no quería Estar en la casa Porque desde muy morro De los once años Me volví un pinche Chiquillo vago En mi pueblo Compañero No es como aquí Una metrópole Es un puto rancho Güey Es un rancho Ya no te quedas En lotes bandidos Ya te quedas En una milpijo De su puta Man Agueta de aguacate Tirado Si Cuando me salí De la casa Fue por eso Porque no quería Llegar a un lugar Güey Donde todo el tiempo Me estuvieran Calzando la verga Donde todo el tiempo Me estuvieran regañando Donde todo el tiempo Me estuvieran diciendo Estás mal Estás mal Estás mal Yo sé que estoy mal Güey Por eso estoy en Alcohólicos Anónimos Pendejete Por eso estamos En doble A Porque somos Gente enferma Hijo de su pinche madre Gente güey Que tiene una pinche Desviación mental Muy culera Güey Una pinche Desviación mental De la verga Que sabes Hijo de su puta madre Que te estás Conduciendo a la muerte Que sabes Hijo de su pinche madre Que te estás Conduciendo a la locura Pero aún así Estás obstinado Por seguir bebiendo Seguirte drogando Seguirte rompiendo Tu madre Güey Y llegas Alcohólicos Anónimos Y se sube Un pendejo Nomás a decirte Este hijo De su puta madre Cabrón Este hijo De su puta madre Cabrón Este hijo De su puta madre Cabrón Chinga tu puta madre Explícanos Tu pinche idioma Pinche indio Culero Mándanos un diccionario Con tu pinche Dialecto Señor Llegué Alcohólicos Anónimos A que me regañaran Cuando llegué Alcohólicos Anónimos Compañeros Hubo alguien Que me regaló Güey Aparte de una taza De café Unas buenas Ventadas de madre Condimentadas Con su experiencia Hijo de su pinche madre Condimentadas Con su verdad Condimentadas Con su neta Cuando el alcohólico Me empezó a hablar Güey Del sufrimiento De su pinche madre De la locura De la obsesión Del abandono De la soledad Cuando me empiezo A hablar De todas esas partes Es cuando lo empiezo A entender Cuando me decía ¿Cómo es posible Güey? Que a pesar de haberlo Tenido todo Güey Hayas terminado Chingando a tu madre ¿Cómo es posible Que a pesar Güey De haber estado Güey En las mejores escuelas Hayas terminado Chingando a tu madre? A lo que decía Pues ni yo entiendo Hijo de su puta madre Güey Ni yo sé Le decía A mi padrino Mira padrino No es posible Eso que tú Me estás expresando Mira tú Me estás diciendo Padrino Que yo soy una persona Que valí verga En la vida Tú me estás diciendo Que soy una persona Que ya tocó fondo Cuando en él Padrino No Yo no viví De lo que ustedes Hablan Yo no viví La miseria Yo no viví El hambre Yo no viví La pobreza Esas madres Yo no las viví Padrino Yo lo tuve todo Hijo de su pinche Madre A lo que me decía Mi padrino Por eso Pendejo Porque nunca Supiste Lo que era Valerte por ti mismo Hijo de tu puta madre Porque nunca Tuvo la capacidad Güey De brincarla La vida De salir adelante De ir a buscar Y con su pinche madre La sobrevivencia Nunca tuvo No desarrolló Esa capacidad Cuando los alcohólicos Me hablaban de esa parte Cuando me decían Los alcohólicos Arriba de la tribuna Mira güey Ay chile Yo no quiero dejar de beber Pero aquí estoy Yo la neta No quiero pararla En mi desmadre Pero aquí estoy Yo no me quiero Portar bien Pero aquí estoy Cuando los alcohólicos Ya no me hablaron Güey En unos términos De religiosidad Güey Me hablaron En un término De espiritualidad Cuando los alcohólicos Ya no me hablaron Güey En un plan moralista Me hablaron En un plan Reálico De su pinche madre Mire padre De su desmadre Se lo va a cargar La verga Pendejo No pues así Se entiendo mejor Así lo entiendo mejor Cuando el alcohólico Tuvo la capacidad Güey De mostrarme su historia Porque yo decía ¿Cómo es posible Que ustedes vengan Y me digan Que son bien verga? ¿Cómo es posible Que ustedes me digan Que mataron? Que mataron Que despellejaron Que secuestraron Que violaron ¿Cómo es posible Que vengan Y me digan eso? Te decía Fudiste con un cuerno De chivo Pero no puedes Con los cuernos Que te puso Tu vieja Pendejo Bien rudo En las tribunas Bien rudo Donde quiera Hijo de su pinche madre Y llegas con tu vieja Y en corto Te asalta La hija De su puta madre Porque ni siquiera Te pide el gasto Te asalta La pinche perra Cáete con la lánico De tu puta madre No mi amor Estírate Cáete con la lánico De tu puta madre Ahí se te olvida Que eres padrino Ahí se te olvida Tus años de recuperación Ahí se te olvida Que tus hijas Te tienen miedo Pinche perro Si mi amor Ahí te va Y saca Tus miserables 500 perros Que te ganas A la semana Pinche gato Si Si yo no entendía Esa parte Compañeros Porque yo Con el día Pues te digo Vivo en un rancho Copa Dios Y alcohólicos Anónimos Me han dado La facilidad Me han dado La bendición Compañeros De andar Recorriendo la milla Por todos lados Pero mi vivencia O sea Mi vida normal Mi vida real Es un rancho Güey Yo conocía A los alcohólicos Yo conocía A los alcohólicos Esos que te hablaban Bien rudos Esos que Que partían La tribuna Con la verga Güey Esos que Bien pinches Malotes Y el día domingo El día sábado Y el día domingo Los veía con sus familias Como su vieja Nomás les torcía los hijos Y ahí iban en putiza Para comprarles algo Para compensarla Perdón Para contentarla Entonces yo no creía Pero llegó el momento Cuando me empezaron A explicar Mira güey En alcohólicos Anónimos Venimos simplemente A parar A parar de beber Y a parar de drogar Los hijos de su puta madre A parar el consumo Güey Si hay gente Güey Que no ha tenido La capacidad De evolucionar Si hay gente Que no ha tenido La capacidad De brincar Llego de su pinche madre Hay alcohólicos Que han tenido La capacidad De poco tiempo Superarse De poco tiempo Empezar A alcanzar El éxito Hijo de su puta madre Pero hay otros Que no Si Y en alcohólicos Anónimos Empecé a obtener Compañeros Lo que era El sentido De pertenencia A aquellos Compañeros Que habían tenido En el momento Que yo me drogaba Porque si hay algo Que le duele Al alcohólicos Compañeros Es renunciar Güey A su núcleo social Donde se drogaba Es renunciar Güey A tus copas Con los que te drogabas Y te alcoholizabas Porque solamente Con esa banda Pudiste concebir Güey Lo que era Un pedo fraterno Güey Un pedo de amistad Hijo de su pinche madre Porque a pesar De que era Bajo el influjo De las drogas O el alcohol Tu te sentías feliz Tu te sentías Poca madre Tu te sentías Chido Güey Porque llegabas Y en corto No faltaba Quien te dijera Ponte Güey Y llegar Alcohólicos Anónimos Compañeros Y que todo el mundo Te esté regañando Que todo está mal Güey Que todo está mal Que todo Que todo Ah Este Lo que Lo que vives Güey Son puras petejadas Güey Si Y llegar Alcohólicos Anónimos A que de todo Te regañen Hasta que llega El momento Que me encuentro Gente afina A mi Güey Alcohólicos Que tenían La capacidad Alcohólicos Que eran Como yo Güey Gente Güey Acostumbrada A vivir Güey Siempre Todo el tiempo Güey Son los hijos De su puta madre Y que me dijeron Güey Mira A pesar de eso Va a llegar El momento Que vas a encontrar Algo Va a llegar El momento Que vas a poder Abricar Va a llegar El momento Que vas a poder Concibir Una familia Va a llegar Va a llegar El momento Que no va a estar Como hoy Hijo De tu puta madre Llegará El momento Y te pide Desenamorar De esta mamada Pero nomás Falta Que se te atraviese Una culera Una hermosa Princesa Que están Re culeras ¿No? Ahorita Dice un compañero Que lo que pasa Que te las quieres Coger No mames Son poblanas Güey Las poblanas Están re feas Disculpe Compañera Las tengo que herir Con la verdad Están feas Son feas Güey Yo no sé Por qué Güey Dios Dios Este Fue tan culero Con ustedes Güey Están pasado De verga Son feas Con toda la mano Yo aparte De feas Güey Putas Y drogadictas No Se pasó De verga No Si se pasó De verga Con ustedes Si Pero yo Si me encontré Una de veras Así ahorita El padrino ¿No? Que tú Las ves chulas Que tú Las ves hermosas Que ves Un pinche Forronón Hijo De su puta Madre De vieja Y que la traes Agarrada Hijo De su puta Madre De la cintura Y entras Entre los Alcohólicos Y ves Como los Alcohólicos Se le quedan Viendo Y ves Como todos Los alcohólicos La ven Y tú Dentro De ti Dices Me tienen Envidia Me odian Me tienen Envidia No No Lo que todos Los alcohólicos Estaban pensando Y wey Yo también Me la cogí Y yo nunca Le pude dar La vida Que le está Dando Este pendejo Y pensar Que por eso Samudio Cambiaste A tus amigos Pensaste Que por Pensar Que por una Pinche puta Que por una Pinche ramera Renunciaste A tus copas Renunciaste A tu bande Hijo De tu puta Madre Renunciaste A aquellos Wey Que todo el Tiempo Estuvieron Contigo Que todo el Tiempo Te arroparon Los que te Limpiaron Los mocos Hijo De tu puta Madre Aquellos Wey Que te Sacaron De tu Pinche Letargo Hijo De tu Puta Madre De cuando Te estaba Cargando La verga Todos ellos Te ayudaron Y de la vez Que tus padrinos Tus amigos De buena Voluntad Y con la Bendición Del jefe Te ponen Una pinche Psicoterapia Chula Cuatro horas Compañeros Dándome Una verguiza Dándome Una pinche Putiza Wey Y diciéndome Es una puta Es una perra Destruyó Gades Maldita Ramera Pinche Golfa Ninfa Gija De su puta Madre Y toca Por dentro Es que No han Conocido Su corazón Hijo De su Es que Nunca Han Escuchado Las maravillas Wey Que me Dice Wey Todas Las ilusiones Que tenemos Wey Es que Padrino Ella me ha Dicho Que me ama Padrino Ella me dijo Que maldita sea Que maldita sea la hora Wey En que me conoció Porque me conoció Tarde Padrino Padrino Es que Te hablo De Chile Te hablo De Chile Te hablo De Chile Como 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 que siento Que me Casé Sin amor Como que Siento Que yo Estaba Muy morro Para Haberme Comprometido No Chingas A tu Madre Ya Te Lavaron El coco Pendejo Ya Te Voltearon El cerebro Hijo De tu Puta Madre Esa Pinche Culera Aparte Hijo De tu Puta Madre De que Que te Mamó La Verga Te Absorbió Los Sesos Hijo De Tu Puta Madre No Padrino No Y Te Siembran Un Putizón Y Que Crees Cuando Mero Está En Su Pleno Pogeo La Pinche Terapia En Tu Cabeza Solamente Se Atravesa Un Pensamiento Mira Wey La Neta La Neta Si Me Dejarían De Tomar En Cuenta Porque Conoces A Los Alcohólicos Sabes Que Cuando Un Hijo De Su Puta Madre Vuelve A Beber Se Va Hasta Atrás Bueno Es La Vieja Escuela Al Día De Hoy Hacen Famos En Youtube A Los Pendejos Si Sabes Que Cuando Un Wey Vuelve A Beber Se Tiene Que Ir Hasta Atrás Según La Vieja Escuela Y No Hasta Atrás En La Junta No Hasta Atrás En Cuestión De Servicio En Cuestión De Importancia En Cuestión De Su Tiempo Se Tiene Que Ir Hasta Atrás Y Mi Pensamiento Fue Si Me Voy A Beber Si Me Voy A Drogar Mis Padrinos Me Ahí Es El Anonimato Voy A Poder Ser Feliz Con Ella Si Cuando Se Traviesa Por Tu Cabeza Cuanto Pinche Tiempo Hijo De Tu Puta Madre Estuviste Anhelando Una Familia Cuanto Pinche Tiempo Wey Estuviste Anhelando Wey Ser Lo Que Eres Ahora Aunque Estés Lleno De Ego Hijo De Tu Puta Madre Pero Lo Que Has Obtenido Hoy No Se Compara Con Lo Que Tenias Ayer Pues No Wey Pero Coge Poca Madre Coge Bien Hijo Que Chinguen A Su Madre Los Alcohólicos Que Se Boten A La Verga Capaz Perdón Total Hago Lo Que Hace Toda La Bola De Pendejos No Me Gusta La Sugerecha De Mi Padrino Y Me Voy Y Busco Otro Padrino Y Digo Que Estoy Huérfano Hijo De Su Puta Madre Y Digo Que Me Quede Huérfano De Padrino No Diga La Verdad Hijo De Su Puta Madre Con Nosotros Le Tenia Que Formar Pinche Perro Con Nosotros Hijo De Su Puta Madre Tenia Que Ser Uno Más Pinche Gato Culero Diga La Neta Ahora Si andaba Huérfano Andes Chingas A Tu Madre Te Te Sales Todo Pinche Loco De Las Juntas Te Sales Todo Pinche Loco De La Terapia Del Inventario Hijo De Tu Puta Madre Y Ahora Si Resulta Que Estabas Huérfano Y El Trabajo De Los Alcohólicos Contigo Güey Y No Es Cantada Güey Es La Realidad Nomás Para Tumbarle Su Pinche Máscara Pinche Viejo Payaso Hijo De Su Puta Madre Nomás Para Tumbarle Su Pinche Mascarita Ay Si No Es Que Ay Yo Hasta Lloraba Chingas A Tu Madre Si Ni Corazón Tienes Hijo De Tu Puta Madre Que Lo Compre Quien No Lo Conozca Nos Que Lo Conocemos Sabemos Que Pedo Porque Es Bien Fácil Venirse A Presentar Ante Otro Público Y Decir ¿Sabes Que Mis Padrinos Eran Bien Culeros Mis Padrinos Eran Bien Pasados De Verga Pues Una Pinche Persona Como Tú Que Otro Tipo De Padrino Se Merecía Imagínate Que A Mí Una Persona Tan Egocéntrica Tan Altanera Tan Prepotente Tan Mamón Como Yo Me Hubiera Tocado Uno De Es Padrinos Que Me Dijera Tú Échale Ganas Raúl Las Cosas Algún Día Se Van A Solucionar El Samudio Entrégaselo A Dios Hubiera Seguido Bebiendo Me Hubiera Seguido Drogando Por Eso Debes De Tener Un Padrino Jete Igual Que Tú O Por Lo Menos Que Te Conozca Bueno Por Lo Menos Ahorita Ya Sabe Ya Le Dije Porque A eso Venimos Compas A eso Venimos A la Terapia A eso Venimos A que Allá Tu Allá Allá En mi Rancho Verguero Pues allá Soy El Padrino Allá En mi Rancho Verguero Pues no Mames Somos Como Treinta Gentes Allá En mi Rancho Verguero Pues el Que Dice Cómo Está El Pedo Soy Yo Pues Obviamente Tienes Que Llegar A otro Lugar Donde Te Calibren Las Tuercas Donde Te Calibren Wey Donde Te Haga Ese Táctico De Tu Puta Mar En Tu Verdad A eso Venimos No Pienses Que Vengo Hijo De Su Pinche Mar Hasta Acá Nomás Para Darte Tantita Importancia No Te Tomo Importancia Porque No Tenía Tema Si 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 Compañero La neta Que A mi Me Pone Bien El Estar Entre Ustedes A mi Pone Bien Llegar Wey A un Lugar Como Este Osea Porque Porque Es El Alto Wey No Es Cualquier Grupo Es El Alto El Legendario Grupo El Alto Y De Alguna Manera Pues Este Es Otro Pedo No Llegar A Compartir A Un Grupo Como Este Es Otra Cosa Si Yo Les Agradezco Compañeros El Hecho Que Me Hayan Escuchado Les Agradezco Su Tolerancia Y Feliz 24 Hora Agradezco Agradezco